Es la una a medianoche en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. Seguimos muy pendientes del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Este sábado ha entrado en su sexto día de erupción. El Consejo de Ministros va a declarar el próximo martes a La Palma zona catastrófica. El Gobierno también pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar los daños provocados por la erupción. El volcán ha entrado este viernes en una nueva fase todavía más explosiva. María Yadrón. La lava fluye ahora desde dos nuevas bocas que se han abierto en ese proceso explosivo. Descienden ladera abajo a mayor velocidad, unos 80 metros a la hora. Han recorrido un kilómetro pero sobre las coladas ya existentes. Lo ha explicado esta noche la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco. Por ahora son dos centros de emisión que están separados entre sí a una distancia pequeña y que emiten una lava muy similar cualquiera de los dos, unas lavas muy fluidas como he dicho y que discurren por encima de las coladas que ya fueron emitidas anteriormente. La lluvia de material incandescente y de cenizas ha obligado a evacuar a los vecinos de Tacande de arriba, Tacande de abajo y de Tajulla. El presidente del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias ha señalado que esta noche se va a seguir estudiando la evolución de ese proceso explosivo. Miguel Ángel Morcuende. Probablemente mañana a lo largo de estas horas podremos tener un seguimiento claro y sabemos si este pico que alcanzamos sobre las 3 y 20 o 3 y 25 de la tarde se ha vuelto a alcanzar a lo largo de la noche pero sin que las personas que estaban en estos barrios citados tengan que sufrir ninguna consecuencia. Ya son más de 6.000 las personas que han sido evacuadas desde el inicio de la crisis volcánica. Hay más de 400 edificios sepultados por la lava que cubre más ya de 190 hectáreas de la isla. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras pasar menos de 24 horas retenido en la isla italiana de Cerdeña. Allí tendrá que volver el día 4 para que la Corte de Apelaciones de Sassari decida sobre su extradición. Finalmente Puigdemont ni siquiera tendrá que quedarse confinado en Cerdeña como había señalado su defensa aunque se espera que el expresidente prolongue su estancia en la isla para asistir este sábado al festival folclórico catalán que motivó su viaje a Italia. Puigdemont deberá volver a la isla el 4 de octubre para comparecer ante el Tribunal de Operación de Sassari pero se siente fuerte como demuestran sus declaraciones a la salida de la cárcel. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea es clarísima y hoy se ha visto que lo que pasa es que España no perd las oportunidades de hacer el ridículo. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea es clarísima y hoy se ha visto que lo que pasa es que España no pierde las oportunidades de hacer el ridículo dice el expresidente de la Generalitat. La última palabra la tendrán los jueces de Sassari que las próximas semanas tendrán que decidir sobre su posible extradición a España. En Crónica Internacional en Estados Unidos se agudiza la crisis migratoria que tiene como protagonistas a decenas de miles de haitianos. El presidente Joe Biden asume su responsabilidad y avanza consecuencias para los agentes fronterizos que maltrataron a los migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera. Habrá consecuencias, es una vergüenza, pero más que una vergüenza es peligroso, es un error. Envía un mensaje equivocado al resto del mundo, envía un mensaje equivocado también a nosotros mismos. Simplemente no somos así. Y antes de los deportes les contamos que nuestra compañera Mavi Doñate ha sido premiada con el premio Cirilo Rodríguez que otorga la Asociación de la Prensa de Segovia. Es uno de los galardones más prestigiosos para los corresponsales Voz de Radiotelevisión Española para Asia-Pacífico. Durante los últimos seis años fue la encargada de transmitir desde la ciudad de Wuhan las primeras informaciones sobre la pandemia. Al recoger el premio ha reivindicado la importancia de contar las historias desde el lugar en el que se producen. Debemos seguir mirando. Gervasio Sánchez dijo en una conferencia que coincidí con él hace unos días, hace unos meses, que allá donde no hay periodistas ya hay injusticia, la injusticia es mayor. Allá donde no hay prensa ya hay guerra, la guerra o los que hacen la guerra cometen atrocidades mayores. Con lo cual, esa necesidad del periodismo internacional sigue siendo necesaria. Pues nuestra más cordial enhorabuena para Mavi Doñate. En los deportes, baloncesto, segunda jornada de la Liga CB. El Vasconi ha vencido a Alfón Labrada por 95-86 y el Real Madrid se ha impuesto al Moraván Andorra 58-86. También victorias de Valencia, Obradoiro y Ucán Murcia. En fútbol, de segunda división, Almería 2, Tenerife 1 y Real Sociedad B 0, Huesca 2. Y la selección española de fútbol sala se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial, tras ganar a República Checa por cinco goles a dos. El próximo partido será ante Portugal el lunes a las cuatro y media. En Radio Nacional se quedan ya con la segunda hora de una edición especial del programa de película desde el Festival de Cine de San Sebastián, que dirige y presenta Yolanda Flores. Regresamos en 55 minutos, cuando sean las dos, la una en Canarias. También pueden ser informados en rtv.es y el canal 24 Horas. Gracias por ver el video.